Más poder a las mutuas para que agilicen los procesos de bajas. Con la nueva ley, el Gobierno espera ahorrar 300 millones de euros. Lo más importante, mejorar las prestaciones del sistema en beneficio de los trabajadores, en beneficio de los ciudadanos y también prevenir los riesgos laborales. Los médicos del sistema público temen que se pase a decidir las altas según criterios económicos y no sanitarios. Una desconfianza ante la capacidad técnica del médico de familia y de los inspectores y no deja de haber una sospecha indiscriminada de fraude por parte de los trabajadores. Los médicos inspectores dispondrán tan solo de cinco días para resolver las propuestas de alta de las mutuas y no tendrán por qué consultarle al médico de cabecera. Sin embargo, son los facultativos que mejor conocen a los pacientes. La baja laboral por enfermedad es un proceso clínico, no es un proceso administrativo. Esa reivindicación seguimos adelante para evitar que sea un puro número y un puro trámite. El tercero en discordia es el médico de la mutua. Más poder para ellos en principio. Tenemos todos que ver que el objetivo de las tres partes es el mismo. Todos queremos gestionar el dinero eficazmente, queremos que el paciente tenga la mejor atención posible. Los médicos también temen que con la nueva ley haya pacientes de primera y de segunda clase, los trabajadores, a los que las mutuas atenderían rápidamente para cortar sus bajas, y el resto, como los parados, que tendrían que esperar a ser atendidos por el sistema convencional de salud.